El Alvarado 50 admite animales de compañía y se encuentra en Bahía Blanca. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones. El alojamiento tiene aire acondicionado, televisión de pantalla plana, portable y una cocina con horno, microondas, tostadora, nevera y cafetera. También se proporcionan toallas y ropa de cama. El Alvarado 50 alberga una terraza, se facilita préstamo de bicicletas y en la zona se pueden practicar diversas actividades, como golf. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.